Imagina por un momento que te acosquen para un proyecto oscuro en el que tú eres un sujeto de pruebas, alejándote de tu familia y sometiéndote a experimentos que poco a poco van matando a tus compañeros. Pero un día consigues saltar la valla junto a tu mejor amigo y prometes una dura venganza contra los que te arruinaron la vida. Buenas, ¿me puedes llamar? El pibe. Todo comienza en la vida de nuestros dos protas, 9 y 12, que debido a un terrible pasado que tuvieron, se vengan de la sociedad mediante ataques terroristas, siendo 12 la mente brillante y fría de los planes. Mientras que 9 es un misterioso y alegre joven que no se separa de su compa, que además de tener un gran olfato, es muy hábil conduciendo motocicletas y motos de nieve, y ambos se mutan a Tokio para continuar con sus planes. Pero a 12 le llama la atención una chica a la que están haciendo bullying, Lisa, que acaba sacando una sonrisa a 12, tirándose vestida a la vacina. Al día siguiente nuestros protas se infiltran en dos clases diferentes, con las identidades de Kokonoe y Disame, coincidiendo 12 en la misma clase que Lisa, que debido a lo que estaba recibiendo se encuentra en depresión. Luego de esto, 9 y 12 lanzaron un vídeo a YouTube en el que se llaman como una entidad, Sphinx, dando pistas sobre un próximo ataque en Shinjuku. Y a la mañana siguiente, 12 vará partiendo peluches por un edificio importante de Shinjuku, que básicamente eran bombas. Sin embargo, 12 es visto por Lisa, por lo que este le da un peluche y le pide que no lo suelte hasta que él le avise. Tras salir del edificio, este le cuenta a 9 sobre el imprevisto con Lisa, comentiéndole de salvar a la chica, ya que esta le recordaba a una vieja amiga del pasado. Y estos terminan llamándola. Por lo que 9 le da indicaciones sobre en qué parte el edificio podría salvarse, mientras que 12 se va en moto hasta donde ella para salvarla, de forma exitosa. Pero esta cambia se convierte en cómplice de nuestros compas. Y al volver Lisa a su casa, se puede ver como su madre está un poco ida de la cabeza, y acaba rayándose porque 9 le dijo que pasó a ser cómplice. Un día después, 12 le pregunta a este sobre por qué llamó a Lisa cómplice, respondiéndole que lo hizo para meterle miedo para que así no le contara nada a nadie. Luego, 12 se va vestido de repartidor de correos hasta la estación de policía de Roppongi, para dejar un paquete que en realidad era una bomba. A lo que después, dejan un vídeo nuevo subido con un acertijo para saber cuál será su próximo atentado. Por otro lado, la policía estaba conmovida por la situación, ya que el plan de 9 y 12 era perfecto, ya que provocaron un apagón de forma en que las cámaras no los grabaron. Tras esto, el jefe de la policía llama a un excompaniero del departamento de investigaciones para que tomara el caso, Shibazaki, que le comenta que el acertijo quiso decir que la próxima bomba estaría donde la policía, aunque no hubo tiempo de prevenir la situación, ya que justo después explotaron la bomba que tenían preparada estos. A lo que después, el jefe le confiesa a Shibazaki que el mismo símbolo que dejaron en este atentado fue escrito en otro que hubo en una central nuclear, en la que robaron material radiactivo muy peligroso. Y en cuanto a la ISA, 12 le busca para avisarla de que no se involucrará más con ellos, y justo antes de irse la amenaza en caso de que hable con la policía. Por otra parte, 9 tenía sospechas sobre que la policía había descubierto su conexión con el robo del material radiactivo, por lo que éste les hace una prueba, enviándoles otro vídeo con un acertijo sobre el lugar de una nueva bomba, dándoles hasta la mañana siguiente a las 10, como tiempo límite para resolverlo. Y en el departamento de policía, Shibazaki regresa al departamento de investigaciones y consigue tifrar el acertijo, a lo que después le pide permiso a su jefe sobre enviarle un aviso a los protas, de forma en que el jefe acepta. Mientras tanto, a 9 se eliminaron nuevamente recuerdos de cuando estuvo junto a 12 en un orfanato de niños abandonados, donde eran maltratados, recordando que en su intento de escapar no lo pudo hacer su amiga, que además se parecía a Lisa. A la mañana siguiente, Shibazaki graba en vivo un mensaje para éstos, descifrando su acertijo, de forma en que desmontaron la bomba nuclear, pero antes éste los amenaza si siguen instalando bombas, mientras que 9 ya estaba seguro de que éstos descifraron también su conexión al robo que hicieron en una central nuclear. Tras éstos, Shibazaki se va hasta la central nuclear donde Sphinx en robó el plutonio, pero casi nadie recuerda al sospechoso que se culó en la central, a lo que después 9 y 12 vuelven a hacer el vídeo con otro acertijo más. Sin embargo, éste era distinto ya que no había que ir hasta el lugar para desinstalarlo, sino más bien ingresar un código, pero los demás no le hacen caso a Shibazaki yendo al lugar. Pero éste consigue descifrar el código que era su nombre, pero termina fracasando, ya que las cámaras detectaron que los policías fueron hasta el lugar, por lo que rompían las normas del mensaje. Así que en esta ocasión revelaron a todo el mundo los informes sobre su investigación contra ellos. Y por otro lado, 12 se fija con un rastreador que le puso a Lisa que ésta había escapado de casa, por lo que le pide que vuelva porque si no la policía le hará preguntas, a lo que ésta le dice que no tiene a dónde volver. Tras esto, pero al volver 9 les dice que no pueden confiar en ella, a lo que Lisa se acaba desmayando. Si te está gustando el vídeo, ya sabes, deja tu like y suscríbete para más videazos y activa la campanita. Y cuando Lisa se despierta, los protas estaban discutiendo sobre si dejarla quedarse aquí, de forma en que 12 la acaba convenciendo de que ésta se quede ya que no tiene a dónde ir, por lo que ésta les ayuda haciendo la comida, aunque se le termina quemando. Tras esto envían otro acertijo más, pero en este caso 9 lo hace más fácil que de costumbre, ya que quería que Shibazaki viera el motivo de sus atentados, por lo que éste se da cuenta enseguida de que la bomba está puesta en el tren de la línea de Shinjuku, pero cuando 9 intenta desactivar la bomba de un móvil que tenía conectado, no puede, ya que cortaron la línea de red móviles en toda la zona, a lo que éste sospecha de que esto lo ha hecho alguien fuera de la policía. Por otra parte, a Shibazaki le niegan a intervenir en la bomba del tren, ya que pasó a los departamentos de operaciones especiales, regresando donde el prota no consigue tampoco meterse al programa con el que se metió en el sistema del tren, sospechando de que la causante sea cierta persona de su pasado, por lo que termina yendo él en persona, pero acaba explotando la bomba. Y cuando éste se levanta, todos reciben en sus móviles un mensaje para nuestro prota, en el que le dicen que lo han encontrado, por lo que ya está seguro de que la causante de esto fue Cinco, una vieja amiga de nuestros protas. Y es que realmente quien intervino en la operación de Shibazaki y los demás policías fueron el FBI especializado en ataques terroristas, quien vieron a sus dos mejores agentes, entre ellos Cinco, ya que tenían interés en el tema y también dan cuenta la conexión de Sphinx con el robo de la central nuclear. Tras esto, Cinco lanzó un nuevo mensaje imitándose a nuestros protas sobre una bomba en el aeropuerto de Haneda, para así obligar a 9 y a 12 a desactivarla, ya que si no su reputación bajaría aún más, a lo que después Lisa interviene y les ofrece ayudarlos, ya que escuchó que necesitaban a alguien que fuera desconocido de Cinco. Y además, Lisa empezó a llevarse muy bien con 12, por lo que 9 y 12 van por un lado, mientras que Lisa va por otra parte al aeropuerto. Y al llegar, éstos encuentran con que la manera de conseguir saber dónde está la bomba es mediante el ajedrez, por lo que 9 se va desplazando de forma en que él es la pista que está moviendo, mientras que 12 huye por los puntos ciegos de las cámaras, y se viste de poli para así despistar a las cámaras y continuar con el plan. Y por otro lado, Shibazaki y sus compañeros fueron al aeropuerto a escondidas para seguir investigando, y en cuanto a Lisa sigue el plan que le dieron, por lo que lanzó una bomba de humo causando interferencias en las cámaras, y esto lo aprovecha 12 retrasando la grabación 5 minutos. Y Cinco sale para buscar al prota, sin embargo... Pero Cinco tenía un comodín, ya que en realidad la bomba estaba en otro sitio, el que le había dicho al prota por ganar el ajedrez, además de que le amenaza diciéndole que han raptado a Lisa, ya que se fijan que ella fue quien soltó la bomba de humo. Luego de esto, se reúnen con nuestros compas, y a 12 le llama a Lisa contándole que la han encerrado en un avión en movimiento con una bomba y sin conductor, por lo que 9 propone evacuar a la gente del aeropuerto, ya que planeaba chocarlo con el avión. Pero gracias a que 9 se cruzó con Shibazaki y descubrió que él estaba aquí, así que lo llama contándole que él no fue el que causó este último atentado, a lo que éste lo cree ya que tenía sospechas, y le pide que vaya a la torre de control para detener el avión, aunque estaba rodeado de seguridad, pero lo acaba consiguiendo, sin embargo, no le da tiempo a desactivar la bomba. Pero por otro lado, 12 llamó a Lisa para pedirle que haga una cuerda con lo que hay adentro, de forma en que ésta salta y se desata, mientras que 12 la consigue agarrar salvándola, y finalmente el avión explota, pero sin llegar a chocar con el aeropuerto, aunque 5 conservaba la identificación de Lisa. Al día siguiente, Lisa estando sola recibe un paquete a su nombre, pero resulta ser una bomba y consigue escapar antes de que explote, por lo que se mudan a un salón de juegos abandonado. Por otro lado, a Shibazaki y sus compas los suspenden tres meses por saltarse las órdenes de intervenir en el aeropuerto, pero al prota lo suspenden sin fecha límite. Pero gracias a su conexión con el jefe de la policía, éste se entera de que el FBI es quien está interviniendo por el robo de plutonio, por lo que se va a investigar por su cuenta, llegando a la conclusión de que existió el plan de Ateneas, que fue suspendido hace 7 años y tuvo relación con el plutonio, en el que recolectaron a los huérfanos con los test más altos de inteligencia, por lo que éste continúa investigando con la ayuda de un compañero. Regresando a donde nuestros protas, Lisa termina escuchando su conversación, de forma en que siente que se lo molesta, por lo que se va de casa. Pero 5 termina raptándola como rehen y cuando éstos se enteran, 12 quiere ir a salvarla pese a que es una trampa. Pero 9 le pide que no vaya, aunque éste finalmente se dirige a un de Lisa. Por otro lado, Shibazaki y su compa consiguen la dirección del único director del plan de Ateneas, por lo que van a hacer allí y éste los deja pasar. Tras esto, éste responde todas sus preguntas y termina revelando que formaron un proyecto con los niños más inteligentes, borrando sus identidades para usarlos como sujetos de prueba, llamándolos como números. Con esto, se pretendía crear superhumanos cubrir inteligencia más allá de lo normal, mediante sustancias que no iré para que no me tumben el vídeo. Y confiesa que sólo sobrevivió una niña, que es básicamente 5, ya que el proyecto se detuvo por culpa de los Estados Unidos, que cuando se enteraron de todo esto, se quedaron con la niña. Pero un año antes de cerrar el proyecto, dos niños consiguieron escaparse, 9 y 12, o sea, nuestros protas. De regreso con 12, éste encuentra gracias a su localizador a Lisa, que estaba dada una bomba con un cronómetro activado, por lo que éste termina intentando desactivarlo a tiempo. Pese a que Lisa le pidió que se fuera ya que todo fue culpa de ella, pero 12 sigue intentándola hasta que cuando falta un minuto, 5 le llama para pedirle algo a cambio de desactivar la bomba, que es básicamente que le diga dónde se encuentra lo que robaron en la central nuclear, que no era simple plutonio, sino que era una nueva bomba que había estado ocultando Japón. A lo que éste termina confesándolo pese a que estaría traicionando a 9, por lo que todos los agentes van donde les dijo, que era en el instituto, sin embargo, a 9 le da tiempo de robar la bomba y escapar. Sin embargo, 9 se acaba entregando a la policía, pero habiendo preparado la bomba atómica, de forma en que solo la pararía en caso de que acepten sus condiciones, pidiéndoles quedar con Shibazaki, a lo que éstos lo rechazan, aunque finalmente terminan cediendo y lo llevan en un coche hasta Shibazaki. Y por otra parte, 5 se desmayó al enterarse de que 9 consigue escapar, pero se termina despertando y va hacia donde el prota para quitárselo a la policía. Tras esto, salta un aviso de que 9 hará una rueda de prensa a las 8 de la noche, y al ver esto, Lisa le pide a 12 que haya ido a su compa. Más tarde, 5 termina alcanzando al coche del compa, pero aparece 12 intentando ganar tiempo, mientras que 9 huye corriendo, sin embargo, acaba encontrando ese 5 con 9, a lo que ésta se la acerque y lo besa, pidiéndole que viva por ella, a lo que justo después 5 se suicida, mientras que la bomba atómica se termina activando, lanzando un aviso 9 al mundo, con un vídeo que tenía preparado en caso de no haber cumplido a la policía sus condiciones a tiempo, por lo que la bomba terminará de activarse a las 10 de la noche. Mientras tanto, toda la población estaba evacuando la zona, mientras que Shibazaki no estaba alertado, debido a que ninguno de los atentados de los protas produjeron algún muerto, y es que la bomba iba a estallar en el cielo, más concretamente en la capa de la estratosfera, de forma en que no afectaría a la población, solamente provocaría un apagón en toda la zona, por lo que después de explotar la bomba, toda la región de Kanto se vuelve de noche, y al día siguiente estaban reunidos nuestros dos pibes junto a Lisa, pero Shibazaki los encuentra y les comenta que ella entendió el mensaje que querían dar, ya que solamente querían que alguien supiera sobre el oscuro pasado que tuvieron ellos, y sus compañeros que se quedaron por el camino. Sin embargo, llegan varios helicópteros de los Estados Unidos para matar a 9 y a 12, pero 9 tenía en la mano un mando para activar una bomba que colocaron una central nuclear, así que los amenaza, y a pesar de esto disparan a 12, pero Shibazaki los termina calmando, a lo que este ya se encontraba a punto de morir, pero antes le da las gracias a este por saber su historia, y acaban muriendo 9, por lo que consiguieron su objetivo que era ser recordados ellos, junto a sus compañeros que murieron por culpa del plan Ateneas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!